Hablábamos de... habitualmente en punto de referencia tenemos la suerte de hablar con gente amiga, con gente que siempre está bien predispuesta para poder darnos su opinión, compartir con nosotros sus ideas, sus puntos de vista, y Santiago Leira, es politólogo, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, también es otra de esas personas que siempre están abiertas a poder hablar con nosotros, y a contarnos cómo ven la realidad que están viendo, qué lectura hacen. Santiago, buenas noches. Farach te saluda. Hola, ¿qué tal? Farach, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Gracias a vos por estar con nosotros, por lo menos en esta noche lluviosa, estos días de lluvia, que son el principal elemento en el conurbano, en el área metropolitana, en la Ciudad de Buenos Aires, y en medio de estos 100 días de gobierno de Javier Milei, que me gustaría saber la lectura que vos haces, que es el balance que haces de estos primeros 100 días de gobierno. Bueno, en realidad me sacaste una expresión de la boca, que era esto de la tempestad de los 100 días, que te iba a decir. Pero, sí, vos sabés que esto venía pensando, cuando me puse a mirar, sí, efectivamente estamos hablando de los 100 días de un gobierno que, bueno, parece que estuviera gobernándose casi un año, digamos, pero si vos me decís así rápidamente, cuáles son las tres definiciones, dos, tres definiciones con las cuales pensar estos 100 días, se me ocurren por lo menos dos palabras, vértigo y juego de los espejos, digamos, ¿no? Alguna vez conversé con vos, yo que hace unos meses atrás conversaba con vos, y yo apelaba a tu conocida afición futbolera y te decía que, mirá, me parece, Milley puede llegar a ser o el Lionel Scaloni de la política argentina o San Jorge San Paoli, digamos, ¿no? Bueno, me parece que estos 100 días se están mostrando en qué dirección nos estamos dirigiendo, ¿no? Que parece ser más San Paoli que Scaloni, ¿no es cierto? Sí, me parece que el tema del vértigo es un rasgo de toda esta gestión y con el ritmo que le imprime la gestión el propio Milley, ¿no? Y el otro elemento que es bastante interesante, tiene que ver con esta especie de juego de espejos, de semejanzas, donde Milley se plantea como una especie de ruptura con un pasado, pero sin embargo con ese pasado tiene algunos elementos de continuidad que son bastante interesantes de marcar. Cuando me refiero al pasado me refiero a algunos elementos de continuidad que uno puede encontrar respecto al estilo y si querés la cierta narrativa que ha desplegado el kirchnerismo durante muchos años, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poner un caso, bueno, Milley inaugura su ciclo político con una impronta de refundación que también tuvo en su momento el kirchnerismo en el 2003 y que no es que la tuvieron solamente el kirchnerismo y Milley, uno, si se rastrean el fondo de la historia, va a encontrar muchos momentos de este tipo, pero donde, bueno, hay como alguna especie de, te diría, como de momento bisagra de esa historia, en el caso de Kirchner lo encontraba, Néstor Kirchner lo encontraba en la crisis del 2001-2002, en Milley se va mucho más allá al fondo de la historia y encuentra que el momento bisagra donde empieza la decadencia argentina es 100 años atrás, ¿no? Lo que no queda muy claro es que es esos 100 años atrás si se refiere a la decadencia económica o se refiere a alguna decadencia que pueda ser asociada a la reforma de Sapeña, o sea, o sea, o sea, o sea, universal. Antiguo, yo recuerdo a Néstor Kirchner en el 2003, o por lo menos a partir del 25 de mayo del 2003, con su idea de transversalidad, ¿no? Digo, no buscar en el peronismo a los aliados necesarios como para llevar adelante su proyecto, cosa que después, y ya estamos hablando de la historia reciente, fue modificando con el paso del tiempo, ¿sí? Pero yo recuerdo a una persona con mucho temperamento, pero también con un espacio de negociación. Lo que me cuesta ver es a Milley negociando, digo, lo veo a Franco intentando, pero no... La verdad es que no lo veo negociando. ¿Vos ves que en algún momento se va a sentar a negociar o no la estoy viendo? Mirá, yo tengo la impresión de que el margen para negociar es estrecho. ¿Por qué te diría esto? A ver... Yo tengo la sensación que Milley no se percibe como un líder político, ¿no? Es cierto lo que vos decís de Kirchner tenía esta impronta fundacional y también habría ese margen para negociación, ¿no? Acá me parece que en este caso hay como una especie de fusión entre la práctica y la narrativa, ¿en qué sentido? Milley se percibe como una especie de elegido y obra en consecuencia. Es decir, Milley no se ve como un presidente constitucional, se ve como alguien que viene a refundar la Argentina. Y en la medida en que se percibe como elegido, tampoco se ve como alguien que viene a cumplir un mandato constitucional, sino que viene a cumplir una misión. Después esa misión que es producto de una revelación de no sé quién, ¿no? Me parece que cuando alguien se percibe de esa manera, el margen para la negociación parece ser bastante restringido, ¿no? Salvo que nos encontremos con algún esquema donde, bueno, Milley habla para los propios y francos, entre otros, gobierna con aquellos que no son propios, digamos, ¿no? Y entonces hay como una especie de esquema de desdoblamiento entre el Milley que aparece con una visión más mileranista y, bueno, el Franco que, parafraseando al viejo don Hipólito, atiende las efectividades conducentes, digamos, ¿no? Claro, cosa que hasta el momento... Esa fue la sensación que yo tuve cuando empezó el gobierno de Javier Milley, ¿sí? Mirá que cuando empezó, que hace 100 días le estamos hablando, ¿no? Porque, ¿te acordás que Franco ya se reunía con los gobernadores? Iba al CFI, patatín, ¿entendés? Entonces, digo, y de repente empezaron los corticicuitos, el hombre siguió yendo a negociar, a hablar, a hacer... Digo, y eso es donde de repente cuesta poder entender, digo, si después del traspié de la ley base en diputado, después de la votación negativa, de la negativa del Senado al decreto de necesidad y urgencia, más allá de que sigue vigente, está claro, hasta que no la Cámara de Diputados opine lo contrario o vote de manera negativa. Digo, ¿vos creés que todas estas idas y vueltas, la posibilidad realmente o el mensaje que recibió desde el Senado con esto, produjo, hay un clic en el gobierno que lo lleve a que de repente mi ley siga con el relato y pueda seguir, pero que también permita abrir una negociación? ¿Vos lo ves como una posibilidad? Mirá, yo como te decía recién, si yo me apego a esa narrativa, digamos, milenarista, diría que el espacio de negociación es estrecho. Y de ser así, bueno, es estrecho el margen de negociación que puede tener francos, digo, pensando en una especie de ala política del gobierno, ¿no? Yo también, inclusive, a ver, pensando en voz alta acá esto, digo, francos tiene un margen estrecho en la medida que, y yo lo he escuchado varias veces a mi ley, decir, el gobierno, el núcleo del gobierno somos tres. Entonces, él, Karina Milley y Santiago Caputo. Y eventualmente Nicolás Pose. Francos no aparece ahí, ¿no? Entonces, ahí me parece que si se impone esa especie de narrativa y se imponen, digamos, los halcones, entre comillas, aunque no es una palabra muy en uso ahora, creo que el margen para la negociación parece más bien estrecho, digamos, ¿no? El mensaje del primero de marzo fue un mensaje que tenía enormes contradicciones, ¿no? Porque, por un lado, venía un mensaje que llevó, la mayor parte del discurso llevó una crítica muy severa, además de hacer su propio inventario de la herencia recibida, un mensaje de crítica muy severa a la clase política y al sistema político en general, pero culmina con una propuesta de un acuerdo. La palabra negociación en estos términos, en estos días, está prohibida, parece. Se habla de acuerdo, de pacto, de lo que... Y las palabras alternativas que puedan aparecer. Pero al mismo tiempo una propuesta de acuerdo que parece como un acuerdo cerrado también, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí... Bueno, a mí me parece que hay un tema ahí como de cierta tensión entre lo que puede ser alguna especie de impulso aperturista que uno puede detectar en determinados actores del gobierno y esa narrativa que el propio núcleo duro del presidente y el propio presidente me parece que sostienen como parte de su propia definición identitaria y como una forma de mantener, si querés, una especie de vínculo con los propios y finalmente con ese 30% que yo diría que es el núcleo duro que lo votó y que lo votó en la primera vuelta, digamos, ¿no? Eso, ¿cómo se concilia? Bueno, es la cuadratura del círculo, sin duda. Sin duda que hay como una cosa de... Bueno, esto es un problema a resolver que yo no veo que se pueda resolver de manera fácil. Y como politólogo, Santiago, digo, esta experiencia es totalmente nuestra, nada más, digo, o tengo el ego demasiado grande como para decir que esto es totalmente novedoso y solamente de la Argentina el fenómeno Milley. Mira, uno tendría que ubicarlo... Obviamente que tiene elementos propios del contexto argentino. Hasta Trump parece distinto, digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Y Bolsonaro también tiene sus diferencias, digo, pero tal vez, escuchando, digo, y ahí apelo a tus conocimientos y a lo que sé que vos estudiás y seguís y lees con detenimiento y analizás, digo, tal vez hay detalles que yo no estoy recibiendo a nivel global y que Milley sea un emergente más. Mira, uno podría apelar una respuesta rápida y decir, bueno, Milley no es ni como el tango, ni como el dulce de leche, ni como el mate. No es estrictamente un invento argentino, digamos. Tampoco esto... Hasta tendríamos que discutir sobre estos inventos, por lo menos, percibidos como argentinos, ¿no? Obviamente, lógicamente, con las particularidades del contexto argentino, yo te diría que el fenómeno de Milley lo escribís en un contexto que tiene dos características. Una, la crisis de la democracia, ¿no? Hay un informe que ha salido estos días de The Economist que es muy claro en este sentido. La democracia no pasa en general como principio de legitimidad política, como régimen, no pasa por su mejor momento. Y otro asociado a esta crisis de la democracia, que es la emergencia de fenómenos de protesta, ¿no? Que, como vos decías recién, bueno, Bolsonaro tiene... Se parece, pero es distinto a Milley. Trump también es parecido y es distinto. Y hay como una especie de familia que expresa la protesta que entre ellos tienen... Bueno, son como primos, que son parecidos, pero no son hermanos también, ¿no? Entonces, me parece que de sentido al fenómeno de Milley hay que ubicarlo en ese contexto general de insatisfacción, si querés, con las clases políticas extensibles, si querés, al propio régimen democrático en muchos países, ¿no? Y que acá se suma, además, a un elemento quizás de más corto plazo, que es la aparición de un Milley que yo tengo... Estoy convencido que es un producto de lo que sucedió con la pandemia, ¿sí? En el sentido de que la pandemia instaló varias sensaciones, ¿no? La de un poder político divorciado de la gente, la de un poder político que disfrutaba de determinadas cosas, independientemente de que esta percepción sea real o no, digamos. Te digo lo que se instala, ¿no? La idea de un poder político diferenciado de esa gente y gozando de determinados privilegios mientras la gente era sometida al encierro, ¿sí? Y al mismo tiempo en el encierro que afectaba a libertades individuales, ¿no? Patricia Burrich eso lo vio, pero no le alcanzó, ¿no? Es decir, Patricia Burrich no era suficientemente disruptiva, si querés. Porque, bueno, Burrich era disruptivo, pero dentro de los márgenes de lo que nosotros llamaríamos sistema político, ¿no? De alguna manera me parece que hubo una apuesta a... Bueno, si esto lo vamos a romper, lo rompemos en serio, ¿no? Y ahí este aparece un fenómeno que, en este caso, fue el de Milley, porque Milley me parece que olfateó y capitalizó este clima, ¿no? Bueno, me parece que estas son algunas cuestiones que me parece que explican un poco al fenómeno como producto local, pero también enmarcado en algún fenómeno global que lo comprende, me parece, ¿no? Bueno, Santiago, como siempre te agradezco la predisposición y calculo, en todo caso, de no mediar otra situación, porque, bueno, para tampoco abusar de tu paciencia y tu predisposición, tal vez en el día 200 de gobierno vemos armar un nuevo balance y tal vez podamos decir todo lo contrario y tal vez empezar a pensar en que se abrió un espacio de negociación y ver otra faceta, pero en lo que vos y yo parece que coincidimos es que, por ahora, la idea de la rectora de San Paoli, que terminó peleado con todos sus jugadores en el Mundial de Alemania, puede ser el elemento detonante de esta historia, ¿no? Así es, bueno, veremos si finalmente sale el escalón y que todos creemos que tiene adentro, digamos, o que esperamos, no sé si creemos, o que uno esperaría que tiene adentro. Más allá de las prevenciones que tenemos, estamos abiertos a ser sorprendidos, ¿no? Sí, 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 bueno, y seguramente los próximos 100 días serán como estos, pensando en aquella canción de Sabina de 19 días, 1.500 noches, bueno, esto podría ser algo así como 100 días y 1.500 noches también, digamos, ¿no? Santiago, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Santiago Leira, Polito, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, acá con nosotros, en punto de referencia.